Bienvenidos a redes, esta vez vamos a indagar un poco la naturaleza de este universo en el que vivimos y si va a haber universo para mucho tiempo o para muy poco. Tenemos esta noche con nosotros a Blasa. El universo se expande fundamentalmente por avaricia, por avaricia y ansia de querer abarcar más. Espacio. Sí, topa mil, si ya tienen bastante, si no se lo van a llevar al otro lado cuando susmuráis y todas las estrellas una en un lado, otra en otro. Y esa es la autodeterminación cósmica que va a terminar concluyendo todo lo que fue y ahora ya no es. Eso es lo que nos esperaba. Si lo sé, no nazco. Blasa, ¿sabes que el universo vuelve a nacer cada millón de años? No lo he de saber. Si el último bisbán me pilló en misa. Hace exactamente 13.000 millones de años. Para febrero fue. Y fue al salir y me dijo, me dijo el sacristán, acaba de producirse el bisbán. Digo, ¿en qué momento hicieron, hijo? Digo, qué lástima, hijo mío, que no lo haya visto. Para el próximo que haya, tengo ya una radiografía de cadera que me hicieron para mirar el bisbán y que no se me quemé la córnea porque de ahí se desprendió todo el calor y toda la luz que te puedas imaginar. Y lo único que viene a funcionar son las radiografías de cadera. Pero Blasa, ¿sabe por qué no lo vio? Porque estaba todo a oscuras. Porque es verdad, no había luz. No había luz. Entonces los recibos no se pagaban. No se pagaban porque en la carencia de luz no tiene ningún sentido pagar un recibo de lo que tú no has consumido. ¿Qué es la nada? La nada algo tiene que tener. Punt sed. Porque yo vengo diciendo que la nada algo tendrá cuando deja al espacio-tiempo abrirse camino. Porque si la nada fuese nada, no habría holgura. No habría holgura. Pero es que la holgura la crea el movimiento del espacio y la materia. Esa es la respuesta que vosotros dais a lo que no podéis explicar. Porque si yo llego al límite físico de lo negro y rebaso al pasar el hito de la límite, que eso tiene que estar señalado. Lo que pasa es que los científicos habéis movido los hitos. Pero es el espacio-tiempo que al moverse va generando. Pero donde no hay nada, nada se puede abrir. Me parece que es la irritación de hoy por la tontería de la misma. Sabía yo que el espacio-tiempo iba a acabar conmigo. Otro tema que me fascina es el infinito. Blasam. Le voy a recordar primero una historia de un matemático francés que se llamaba Émile Borel. Estaba absolutamente convencido de que si ponía a un número infinito de monos a teclear una máquina de escribir, saldría un texto que tendría sentido. Es posible eso. Eso Borel me lo copió a mí. Un día estaba yo ociosa y cogía las mis gallinas y las puse a escribir aleatoriamente un cuarto de hora. Y mira lo que me escribieron. En un cuarto de hora. Pero si este es el libro que yo acabo de sacar sobre el poder de la mente. Otro como Borel. ¿Puedes enseñar mi foto que está detrás? ¿Qué detrás foto? ¿Qué detrás? A ver. ¿Detrás? Más que la mentira. Con esa mentira. Con cuñón tuyo tú. Termina. Ya me voy yo. Porque el que se va sin que le echen regresa sin que le llamen. ¿Te parece que después de haber murtao todos los guiones y todo lo que tenía? Y después de este sketch vamos a ver otro. Pero hoy no. Mañana. Con cuñón de anís, con algodón, o si se lo puso.